¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarles. Me encuentro con el ingeniero David Ceseña, gerente general de BitWoo, Guadalajara, para que nos hable justamente de su producto. David, ¿cómo estás? Muy bien, Mami, muchas gracias. A ver, platícanos, ¿qué es BitWoo? BitWoo son unos pequeños aparatos que nos pueden ayudar a salvarnos la vida, porque 9 de cada 10 accidentes son por fugas de gas. A ver, platícanos un poquito más profundamente de tu producto. ¿Qué gases son los que detectan? Claro, detecta lo que es el gas LP, el gas natural, el monóxido de carbono y el humo, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos instalar? Lo puedes instalar en cualquier toma de corriente eléctrica, como vemos en cualquier contacto. Ahora sí que en la cocina, en el cuarto de lavado por la secadora que utiliza gas, en el boiler, si el patio está echado, se recomienda, ¿verdad? Ahí está, bueno. ¿Y emite una alarma sonora o cómo se dan cuenta? Así es, emite una alarma de 85 decibeles, la cual es muy molesta para el oído humano y pues prácticamente lo podemos escuchar en una casa de dos pisos. ¿Cuánto tarda en activarse la alarma en caso, obviamente, de una fuga? Aproximadamente en un espacio de 4x4, tarda en detectar los 5 minutos. Y ya por último, no sé si podamos hacer una muestra de cómo funciona Bitwork. Claro que sí, aquí vemos que con un pequeño encendedor, el gas que vamos a emitir cerca del detector, esta es la alarma que emite totalmente. A lo mejor, ahorita no es molesta porque no es mucho, ¿verdad? Pero después de un tiempo es sumamente molesta. Bueno, ahí está el ejemplo de cómo funciona Bitwork. Y por último, y muy importante, la gente, ¿dónde se puede comunicar para adquirir este producto? Claro, estamos instalados ahorita en un local, en Calle Virgen, número 5117, en Colonia La Calma. Estamos a espaldas de las unidades administrativas de Zapopan, o en la página que es www.bitwugdl.com. ¿Y qué horarios tienen para recibir a la gente? Los horarios en el local son de 9 a 5, de lunes a viernes. Ah, ok. Ahí está para que ustedes se den una vuelta, obviamente, y puedan adquirir este producto que, como ya lo decía David, puede salvar a su familia. Gracias, David. Al contrario, muchas gracias. 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 Gracias.